¿Quién, quién mejor que yo te puede querer? ¿Quién mejor que yo va a saber borrar Ese llanto triste que tiene en tus cejas? ¿Y quién, quién mejor que yo sabe cómo sientes? ¿Quién mejor que yo siente cuando mientes? ¿Quién mejor que yo te habrá besado? Y dime quién, María Magdalena, vas a encontrar María Magdalena, para llorar María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? Dime, ¿quién, María Magdalena, vas a querer? María Magdalena, como yo sé María Magdalena, ¿quién me va a querer? ¿Quién, María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena, ¿Quién te va a querer? ¿Quién? ¿Quién es el culpable de tu sufrimiento? ¿Qué dueño tendrá hoy tu pensamiento? ¿Quién escucha el eco de mi lamento? ¿Y quién, quién, guiará tus pasos a través del viento? ¿Quién dará agua fresca a tu corazón sediento? ¿Quién, igual que yo, te está queriendo? Y dime, ¿quién, María Magdalena, vas a encontrar? María Magdalena, para llorar María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? Dime, ¿quién, María Magdalena, vas a querer? María Magdalena, como yo sé María Magdalena, ¿quién me va a querer? María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena, ¿Quién te va a querer? ¿Quién, María Magdalena, vas a encontrar? María Magdalena, para llorar María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? Dime, ¿quién, María Magdalena, te va a querer? María Magdalena, María Magdalena, ¿quién te va a querer? Dime, ¿quién, María Magdalena, vas a encontrar? María Magdalena, para llorar María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? María Magdalena, ¿quién vas a encontrar?